¡Muy buenas! Ahora sí, bienvenidos al canal de un día más y bueno pues me encuentro con algo que se está diciendo mucho últimamente, ¿no? Nunca he consumido tanto como ahora y nunca he tenido tan poco como ahora, jodó, tela eh, para pensarlo dos veces, vamos a ver si le damos la vuelta a eso, que parece que estamos aquí, no para hacer amigos. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder cosas súper guays. Bueno, como decía aquel, de vez en cuando hay que hacer una limpieza, ¿no? Y aunque todavía no empieza el nuevo curso, estamos todavía 30 de agosto, yo reseteo mis años, los que ya lo conocéis de hace tiempo, los 15 de septiembre, mediados de septiembre, es decir, los niños ya están en el cole y tal, ahí empieza ¡pam! ¡Nuevo curso! Eh, no, nuevo curso, el curso está ahí, se puede comprar, podéis acceder a él, por ahí debajo tenéis la web, lo siento, ahora no hay oferta, es lo que tiene, las ofertas tienen su tiempo. Eh, pero bueno, eh, también podéis acceder si queréis al canal VIP, que tenéis por ahí el link, podéis acceder al canal gratis de entrada que hay en Discord, que la gente pregunta poco, debería preguntar más, digo, eh, se me ocurre. Eh, solamente en el VIP, sí, se habla mucho, se pregunta mucho, yo no sé por qué el público no pregunta, a no ser que solamente quieran meter mierda, pero bueno, haya cada uno, con lo que hace, o con lo que pierde. Eh, así que bueno, pues vamos a ver qué narices pasa en el mercado, el mercado está muy bonito, ya lo dije ayer, eh, ya decíamos que teníamos que tocar la parte del canal, la teníamos tocado justo, pin, vamos a ver si sigue así o si rompemos hacia arriba. Tiene pinta de querer ir hacia arriba, para mí mejor, ¿vale? Para mí, yo ahora mismo lo que me gustaría es que fuera para arriba, las cosas como son. Eh, podemos pegar al TP2, eh, un buen toque, y además, eh, quisiera limpiar la gráfica, ¿vale? Quisiera limpiar la gráfica y dejarla, empezarla, tocarla de cero. ¿Por qué? Porque hemos hecho muchos movimientos, tenemos aquí muchas líneas entre medias, que bueno, pues que ya poco pintan. Eh, vamos a ver de dónde viene cada cosa, vamos a quitar todo esto, esto ya no tiene, bueno, esta la voy a la rosita, la voy a dejar ahí. Es, eh, los que ya lleváis tiempo en el canal ya sabéis por qué es. Bueno, este TP1 ya lo alcanzamos, pero es un TP1 local, ¿vale? No es un TP1 principal, los principales están aquí, ¿vale? TP1, TP2, y TP3 y el 4, que bueno, ya veremos cuando lleguemos al 4, que llegaremos, ¿eh? No os quepa la menor duda. Eh, ¿cuándo? Ese es el, el, el truco del almendruco. ¿Cuándo? Estamos en una zona ahora de resistencia que es importante de pasarla. Eh, nos iríamos rápidamente a la zona de 53.000 aproximadamente, eh, y ahora vamos a ver, eh, purqua, 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 es posible eso. Eh, vamos a quitar esta, eh, estos TPs, este TP1, vamos a quitarlo, es un TP1 local, ya vamos a aligerar el peso aquí en el gráfico. Eh, medias, ¿qué medias tenemos? Porque antes de, uy, antes de la pandemia iba a decir yo, este, ¿cómo estamos? Antes de las vacaciones, yo me quiero tirar todo el año de vacaciones, pero no me dejan. Eh, estamos hablando del tema del uso de las medias. Las medias se pueden utilizar como soportes, como resistencias. ¿Qué medias utilizo yo aquí? Utilizo la media de 200, esta media, de 200 ciclos. Utilizo esta otra azul clarita, que es la media de 100 ciclos. Utilizo la morada, eh, que es la media de 50 ciclos. Utilizo la naranja, que es una EMA, EMA, media exponencial, de 20 ciclos. Y utilizo esta blanca, que es una MA, eh, nitro, que es la que llamamos, esta, y bueno, y estos cruces que aparecen aquí de ahora entra en largo, prum, ahora entra en corto, prum, eh, esto, esto entra gratis con los que tengáis, eh, o bien tengáis la anual pagada, súper barata, regalada, a, no sé si son 7 o 8 pavos al mes, ahí en la página web, que tenéis por aquí el link, o si no, como miembros del canal podéis acceder, eh, para el nivel 2 y nivel 3, hay tres niveles para poder entrar, ¿no? Entonces si entras al nivel 2 o al nivel 3, por cierto, si alguno ha entrado y no me ha pedido el skip, que me mande un correo electrónico, y yo le mando el skip, eh, totalmente gratis, claro, al ser miembro del canal. Eh, y mucho más lo que da el canal, ser miembro del canal, ¿vale? Es la pera limonera, la mejor comunidad del mundo mundial, eso seguro. Eh, por lo menos con la mejor gente. Para otros que, bueno, que ganen más dinero, no sé, yo creo que tampoco hay muchos, eh, ya os lo digo yo. Eh, bueno, que os lo digan ellos, preguntarles, entrar y preguntar. Eh, bien, de momento tenemos este canalillo aquí marcado, eh, estamos en diario, ¿vale? Ya sabéis que yo me gusta trabajar cuatro horas, por eso tengo ese canal ahí marcadito en cuatro horas, pero bueno, vamos a seguir en diario, que es lo que nos interesa ver, vamos a quitar el skip, el all in one, vamos a quitar el ojito, así ya no tenemos, tenemos menos manchurrones. Estos TP's, ¿de dónde salen? Pues bueno, salen de este, esta caída que hubo aquí, esta primera fuerte, tenemos aquí una, dos, eh, pues de ahí, fue en aquel momento, y son las que hemos estado manteniendo, ¿vale? Ahí lo tenéis, de este mínimo al máximo, retroceso Fibonacci, TP1, TP2, TP3 y TP4, ¿vale? Si los ajusto igual, pues estarían perfectos, eh, pero me da igual. Entonces, eh, al TP1 hemos llegado perfectamente, nos ha hecho, nos hizo resistencia, hemos caído, nos hemos apoyado en él, una, dos veces, y hemos tirado hacia arriba. Estamos ahora consolidando una zona muy interesante, esta zona en la que estamos consolidando, y puede ser que no, pero para mí que sí, que sí, que de momento ya nos vamos a ir para el TP2, y yo espero el TP3 y el TP4, no sé cuándo, ¿vale? Pero creo que va a ser, sumas que probables, que a lo mejor del TP2 tengamos que hacer luego otra consolidación, pues es lo ideal, es lo suyo, incluso una caída de este tipo, varios días, ¿vale? Cuatro, cinco, seis días cayendo, vamos, van, para luego volver a recuperar, eh, y consolidar, esto es todo, este movimiento, desde que llegamos a, a los 46.000, lo que ha hecho ha sido, arriba, o sea, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, está consolidando la zona, está lateral, alcista, ¿vale? Es un lateral, realmente, desde, aquí tenemos una zona lateral, aquí tenemos otra zona lateral, que aunque la hagamos que baja, luego sube, baja, sube, todo esto es una zona lateral, ¿vale? Es muy buena, todo esto es muy bueno porque está durante bastantes días consolidando una zona, cuando consolidamos algo, lo hacemos fuerte, si hacemos ese algo fuerte, cuando tenga el siguiente impulso, que va a ser un impulso, yo creo, interesante, porque están siendo, es un impulso fuerte, otro impulso fuerte, ahora consolidación con pequeños impulsos, y esos, son bastante buenos, tuvimos una onda A, B, C, a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, o todo esto sea la 3 y no venga la 4, no sé, pero creo que esta sí pudo ser la 3, además nos coincide aquí, pues todo esto una onda 3, onda 4, la onda 5 que haya sido muy corta, o que todavía todo esto sea parte de la onda 5 para llegar al TP2, ¿vale? Quien lo cuente por ondas, yo creo que más o menos es como, como está, vamos a verlo por aquí, sería, 1, 2, 3, 4, y no sé si el 5 se va a quedar aquí, ¿vale? Y estamos ya en el A, B, C, una vez C, pues bueno, podría ser esto el 5 perfectamente, y ahora hacer un A, que he hecho aquí, B, C, y ahora volver a tirar una onda, 1, 2, 3, 4, no sé, no sé cómo lo va a hacer, o puedes hacer dos ondas ABCs, puedes hacer mil cosas, ¿vale? Esto, el tema de las ondas de Elliot es muy complicado, bastante más de lo que mucha gente se piensa, se piensa que es contar A, B, tal, ¿no? Hay que ver los impulsos interiores, las ondas internas, hay que ver muchas cosas, hay gente que es muy buena contándolas, yo no lo soy, es que no tradeo con ellas, de vez en cuando las miro, me gusta, porque tienen cierta fiabilidad, y bueno, me interesa más Fibonacci con sus patrones, me interesan más otras cosas, pero sí que es cierto que tenemos aquí, clarísimamente, una onda, 1, 2, 3, 4, 5, o todo esto que estamos haciendo ahora mismo puede ser una 3. Los que contáis a andar de Fibonacci, ponedmelo por ahí, que veis cómo lo creéis, voy a andar de Fibonacci, digo yo, de A, de Elliot, que es lo que veis por ahí y cómo lo veis, ¿vale? Importante, ¿vale? Sobre el movimiento completo, bueno, ya hemos visto dónde salen los TP's, que tengo ahí puestos, no quiere decir que sean los que mejor vayan a ir, posiblemente, si tirásemos unos nuevos, que yo creo que podríamos, ¿vale? Podríamos hacerlo, vamos a tirarlos, vamos a irnos al del mínimo, al máximo, de este movimiento, ¿vale? De toda esta lateralización que hicimos, ¿vale? El movimiento más grande es este, ¿vale? Aunque tuvo aquí un, estos dobles suelo que hizo aquí, intentó tirar, realmente, esta es, ¿vale? Punto más bajo, al punto más alto. Bien, pues vamos a quitar estos TP's que tenemos aquí, Takatash, 1, 2 y 3, la picadora Moulinix, y a alguno le van a empezar a sonar los 84.000, ¿vale? Porque son objetivos que ya han ido sonando, ¿vale? Entonces, bueno, según esto, vamos a tirarnos aquí, pam, aquí, aquí uno, ahora les damos sus nombres, tres, vamos a hacerlos bastante amplios, aquí dos, vamos a irnos aquí, aquí, tres, ahí, patapam, uy, patapam, y aquí el cuatro, que ya es bastante amplio, y vamos a empezar a nombrarlos, que es bastante fácil, TP4, ¿vale? Vamos al TP3, vamos al TP2, y vamos al TP1, ¿vale? Estos serían los objetivos a cumplir de lo que sería el retroceso principal de todo el movimiento lateral que hicimos, ¿bien? Luego tendríamos objetivos de este retroceso, de estos retrocesos, ¿vale? Que era el TP1 que he tenido por ahí, chiquirín, pero vamos a ir pasito a pasito, ¿vale? Esto es una cosa, vamos a ponerlo otra vez en su tamaño, ahora vamos a hacer, vamos a ver desde aquí, desde el máximo que se hizo, hasta el mínimo, qué narices, en qué punto estamos y qué fases nos quedan, ¿vale? Porque es que hay veces que perdemos un poquito, vamos a ponerlo ahí, vamos a ampliarlo hacia la derecha, ahí, pero que esté, ¿vale? ¿Veis? Desde este mínimo hasta este máximo. Retrocesos y zonas en las que estamos. Estamos en pleno Golden Pocket, ¿vale? El Golden Pocket puro y duro va desde la línea azul que veis aquí marcada, en los 46.700, 46.800, hasta esta línea blanca que veis aquí, 51.000. Pero, ya sabéis, los que sois alumnos, sobre todo, que tenemos esta zona extra hasta los 52.600, zona en la que perfectamente podríamos llegar y es más, es más. A lo largo del curso, bueno, a lo largo, bueno, mucho tiempo y los que habéis hecho one to one conmigo, los que hemos hecho varios tipos de... Bueno, los que ya es tiempo. Sabéis que el 78% de FIBO, que es esta línea naranja que hay aquí arriba, esta línea doradita, es una zona súper importante y que en Bitcoin se cumple mogollón, muchísimas veces, mucho, se cumple mogollón. 57.108 de todo el movimiento, ¿vale? Estamos hablando desde el máximo anterior, el all-time height, perdón, al mínimo de este movimiento. Podría, podría ser perfecta, no, perfectísimamente. ¿Tenemos chicha para hacerlo? Vamos a verlo en semanal. Es otra forma interesante de ver los movimientos. Uy, perdón, se me está secando un poquito la garganta. Bien, llegar a la zona de 78 implicaría prácticamente llegar al TP2, un poquito más de impulso y estaríamos ahí. ¿Tenemos fuerza para hacerlo? Más que de sobra, más que de sobra. Tened en cuenta que fijaros dónde está ahora mismo el RSI, en la zona de 58.44. La vez que estuvo ahí, en el movimiento anterior, estaba aquí, con lo cual el precio estaba en 10.973. Hizo toda esta barbaridad desde ese mismo punto. Entonces, ¿es posible llegar al TP3 y al TP4 de los 84.000? Por supuesto que es posible. ¿Con la fuerza de mercado que tenemos? Por supuesto que es posible. ¿Puede ser el final o tal del ciclo y tal? Ni puta idea. Yo os digo las cosas como son, ¿vale? Pero sí, sí se puede llegar. Ahora bien, por cierto, ¿dónde están los de los 20.000? Vamos a 20.000. Ojalá, ¿eh? Ojalá nos hubiéramos ido a 20.000. Yo estaba deseando decir, joder, una menor pedazo de oportunidad sería. Igual que ahora mismo, si todo esto fuera un bull trap, ¿vale? Que ya veis, los que me lleváis tiempo siguiendo, sabéis que yo he comparado, además hay un vídeo por ahí comparando 2018 con esto. Y es que, claro, ¿veis? Desde el máximo, caída y un posible bull trap, ¿vale? No es algo nuevo, ¿vale? O sea, desde el máximo, caída y un, esto es, un bull trap rush. Menudo hostiazo, ¿vale? Entonces, no, eso no es posible. No, no, claro que es posible. Ojo, cuidado. Claro que es posible. Esta vela que veis aquí es un 28% el cuerpo, pero... Esta hostión es del 43% en una semana, ¿vale? Desde el bull trap, ¿vale? Que recuperó bastante, prácticamente todo, hasta el infierno, hay un 65% de hostiazo, ¿vale? Desde este máximo, que hizo aquí esta semana, en 17.131, hasta este mínimo, que hizo esta otra semana, pues, cinco semanas o seis semanas después, a 5.994, ¿vale? Y que nadie diga, no, es que el mercado no va a volver a pegarse a esas hostias. Cuidado con decir, no vamos a volver a ver este precio, o no nos vamos a volver a pegar esta hostia. Tengo aquí esta línea de tendencia todavía, porque eso no lo sabe nadie. Si dices eso, es que no sabes dónde estás. Una polla como una olla, ¿vale? No, no. Vamos a caer aquí y ya no vamos para arriba, porque vamos a lateralizar de aquí a aquí. ¡Ragata! No vamos a verlo por debajo de 30.000. Si el que dice que va a bajar de 30.000 es que no sabe dónde está. ¿Vale? Entonces, cuidado, cuidado con los profetas de no vamos a ver el precio aquí, no vamos a ver el precio allá. El precio se puede ver en cualquier momento, otra vez, en situaciones, pues, que no nos gusten. Vale. Cosa importante, detalle importante. Ahora, una vez que tenemos el canalillo este que es de 4 horas o un día, tenemos unos TP's, vamos a ver qué soportes y resistencias podemos tener. ¿Vale? Algo sencillo. Bien, pues yo me voy a tirar de gatillo y voy a decir, hostis, pues aquí parece que tenemos un cierre semanal muy importante. Aquí tenemos otro súper importante. Vamos a ponerlo también. Takatash. Y aquí hizo de resistencia. Entonces, para mí, ¿qué es más importante? Aquí. ¿Vale? Bien. Vamos a ponerlo cada uno con lo que es. Esto es un soporte. ¡Pam! No, voy a ponerlo este mejor. Aquí. Me gusta más. Porque se queda a la derecha. Este otro que queda aquí. Vamos a ponerlo. Es un soporte. Y ya tenemos dos soportes muy, muy, muy importantes. Fue una resistencia importante que nos mandó Tude Gel. Y la hemos pasado. La hemos pasado. Esta otra. Que fue un soporte muy importante que nos mandó al máximo. ¿Vale? Entonces, ahora es bastante probable. Y podría ser bastante probable bajar a 45 y apoyarnos. Aunque hayamos pasado STP. STP es algo relativo. ¿Vale? Pero también puede ser que nos sigamos este canal. ¿Vale? Y nos vayamos directas a donde nos mande. Pero, ¿dónde nos puede mandar? Vamos a volver a marcarlo. Porque, aquí, la zona del GP, lo que sería el Golden Pocket, vamos a marcarla sobre el TP2. Bueno, sobre el TP1, en realidad. Y vamos a decirle que esto es un Golden Pocket. Golden Pocket. ¿Vale? Vamos a poner un poquito más transparente para que no nos fastidie tanto, se quede tan sucio. Tengo que cambiarlo. Pero nunca lo cambio al final. ¿Vale? Entonces, bueno, estamos en una zona perfecta, que puede haber un retroceso, y no pasaría absolutamente nada. ¿Qué zonas tenemos de soporte? Pues, aparte de la zona de 45.075, tenemos esta zona FIBO, ¿vale? Que está en 42.500. ¿Vale? Y seguramente os sonará, porque en el gráfico anterior, tenía una zona pintada. Con algo así. ¿Vale? Y era aproximadamente esa zona. Yo no me invento nada, ¿vale? Son los números que nos dice FIBO. Yo lo voy marcando ahí. Vale, esto lo voy a quitar. Esta la vamos a quitar, porque bueno, es intermedia. Vaya, estoy con la pintura. Venga, fuera. Vale. Entonces, ¿ahora qué pasa? Venga, estamos en semanal. Por cierto, el cierre semanal no estuvo todo lo bien que hubiera sido deseable, pero bueno, no estuvo mal. No hemos empezado tampoco mal la semana. Hemos bajado, hemos testeado y hemos vuelto a subir. Vamos a ver qué tal vamos de aquí al jueves. Es bastante importante. Este vamos a ampliarlo. Ahí. Con el Golden Pocket. Vamos a ver si consolidamos bien esta zona. Lo que sería entre los 46.666 y los 49.000. ¿Vale? 46.666. 49.000. Esos 3.000 dolarcillos ahí. Pues bueno, 2.500, 3.000 dólares. Creo que son bastante importantes. La zona de consolidación. Si rompemos hacia arriba, nos vamos a ir a los 53 aproximadamente. 52.600, como hemos visto previamente. Yo creo que va a ser una zona muy, muy interesante. Pero, recordad que esto hubo una caída y luego un rebote. Lo que fue el bull trap de este movimiento. ¿Vale? Caída, es rebote y para abajo. Esto es un bull trap en toda regla. ¿Vale? Entonces, esa resistencia, pues ahí estamos con ella. Hay que romperla. Hay que romper esta barrera que hay aquí hasta arriba. Una es rota. La primera parada está, pues aproximadamente aquí. ¿Vale? 52.893 hasta incluso estas partes inferiores. 55.000. Es que es tremendo. Yo creo que la pata es de 53. ¿Vale? Calcular 53 aproximadamente. Bien. Volvemos a diario. Tenemos nuestro canalillo. Ya tenemos tepes marcados. Tenemos soportes. ¿Vale? Pues a partir de aquí tenemos información. Podemos actuar en consecuencia. Tenemos opción de poner compras en línea de tendencia. Tenemos opción de poner compras en zonas que sean de soporte. Zona inferior del pocket también. Si no estamos dentro. Pues bueno. Yo personalmente sí estoy dentro. ¿Vale? He puesto en línea de tendencia. ¡Pom! Compra. Y a partir de ahí pues empezar a trabajar. A ver si recuperamos algo de dinerito para las siete vacaciones. Esto es pelear. Como siempre. Como he dicho en el inicio. Nunca hemos consumido tanto y nunca hemos tenido tan poco. Ni tan poco dinero. Ni tan poco tiempo. Ni tan poco de todo. Entonces creo que tenemos que pegarle dos vueltas a la forma de vida que tenemos. Y intentar de alguna forma mejorarla. Yo sé que muchos estáis en ello. Enhorabuena. Por lo menos por haberos dado cuenta a tiempo. Creo que a tiempo. Y oye pues. Me alegro de que estéis en la comunidad. Porque sois gente espectacular. Dicho esto. Mi previsión es estar en largos. De hecho ya os he dicho que estoy en largos. Ahora estoy con algo de beneficio. Poca leche. Porque tampoco en esta mecha hay tanto beneficio. Desde los 47.555 ha sido mi compra. Un poquito más arriba. Pues ahora poca leche. A ver. Más o menos por ahí. Ahí tampoco. Ahí llevamos un 2%. Tampoco es nada del otro mundo. Lo que pasa es que un 2% todos los días. Te ayuda. Ya lo digo yo. Entonces bueno. Esta zona. Que es en la que estamos justo ahora. Esta resistencia. Tenemos aquí otro pequeño bache. Pam pam. Vamos a ver si podemos ir a por este. Ya no lo digo a por ese máximo anterior. Pero sí a este apoyo que hay aquí. De estas dos velas. De estos dos cierres diarios. En la zona de 53.000. Y algo. Por eso os digo 53.000. 52.600. 53.000. Vamos. Aquí. Es la zona. Mi zona objetivo. De momento. Vamos a ver. De momento el TP1 se ha cumplido. Consolidar primero. Para mí cuanto más consolidemos mejor. Más fuerte se hará la posición. Pero bueno. Que yo creo que es que también en cualquier momento. Puede otra vez salir disparada. La zona. Eso ya os digo. 52. 53. Fuerza en diario tenemos. Fuerza en 4 horas. Tenemos más que de sobra. Porque se ha recuperado muy bien. Y zona en una hora. Pues a esto le da igual. Ahora bien. Para ver oportunidades. También interesantes. Y estudiéis la gráfica. Haceros un backtesting. De a lo largo de todo el mes de agosto. Que ha sido un muy buen mes. Cuántas veces. Cuántas veces. Ha tocado el RSI. La parte inferior. Cuántas oportunidades. Se ha dado de compra. Interesantes. Fijaros en la zona. Más o menos. De 35. 35.90. 35 y 36 puntos. Y a ver qué oportunidades se ha podido dar. Y aparte con. Combinándolas. Con zonas de confluencia. Y combinándolas con. Zonas de apoyo importantes. Creo que han sido bastantes. Hemos hecho un muy buen mes de agosto. Creo que ha sido un muy buen mes para todos. Me alegra un montón de mucha gente. Que. Que ha podido recuperar lo que perdió en mayo. Y eso es al final. Una de las grandes satisfacciones. De tener un canal. VIP. Con gente tan guay. Y de. Tener unos alumnos que. Atienden. Por lo menos. Atienden. Y aprenden cosas. A ganar dinerito. De eso se trata. Y eso es algo que vais a tener ya para siempre. Así que bueno. Poca leche más. Ya hemos hecho. Una base. Una base. Una base. Del. Del gráfico de Bitcoin. Sobre la que empezaremos a trabajar poco a poco. Y que iremos evolucionando cada día. En cuanto a Ethereum. Mejor. Fijaros. Esta. Esta vela de cuatro horas que ha sido tremenda. A mí me ha puesto. Los pelos de picos de pardos. Y que bueno. Además el volumen. O sea que no es solamente una cuestión de. No. A la que vela. No. Es que ha ido acompañada de volumen. Fijaros que por ejemplo. Esta vela. Fue muy bien. Acompañada de volumen. Una super. Esto realmente. ¿Cómo definirlo? Es una. Es un estandarte. Pues un. Sí. Es un estandarte. Una banderín. Super. Vega. Bestia. En cuatro horas. Y. Ha respondido como debía responder. Muy bien. Muy bien Ethereum. Está a tope. Cardano. Venga. Cárgame Cardano. Está lateralizando. Igual. Está haciendo. Veis. Este mismo banderín. Está haciendo exactamente lo mismo. En cualquier momento. Cardano puede hacer lo mismo. Pam. Ir a por el máximo anterior. Y comérselo. Está. Muy. Muy. Muy bien. Vamos a ver en cuanto a los pares de. Aquí. Vamos. Contra el dólar. Pares USD. Pérdidas. Farm. Que bueno. Que hizo su explosión. Brutal. Y bueno. Pues aquí va poco a poco. Muy bien. AXS. Joder. Me da pena. Me da pena. Porque yo quería haberla cogido. Pero como está de vacaciones. Pues no he podido. Pero vamos. Sobre las 60 y pico. Hubiera. Si hubiera comprado. Ahora espero. Ahora la espero. Voy a esperar un poquito. A ver que. Que coja un poquito de aire. Pero como el mercado siga así. Y va a seguir tirando. Es tremendo. Es tremendo. El tema de los juegos. Creo que tiene mucho que dar. Hay que estarse muy atentos. Por aquello de. Algunas estafillas. Que pueda haber por ahí. Y bueno. Y si hay una alerta. Pues enseguida. Avisar a la gente. Ah. Por cierto. ¿Dónde está? Te me he olvidado por aquí. Comentar algo. Importante. ¿Vale? Aquí está. Bueno. Aparte de Solana. El SP500. O sea. Es increíble. ¿Vale? Pero. Fijaros. ¿Cómo va? Va como una puta moto. Va como una puta moto. Es increíble. ¿Vale? Y eso que hay. Un conflicto en Oriente Medio. No sé qué. No sé cuánto. Pero como no hay guerra. Se ha salido. Han dicho. No queremos gastar dinero aquí. Hay que ahorrar. Fijaros. ¿Cómo sigue esto? Vamos a ver si en septiembre. Dejan de imprimir billetes. Y. Paran un poco esta locura. Que yo creo que es lo que hay que hacer. Pero. Veremos. A ver. Bien. Entre los perdedores. Poca. Poca pérdida. 5% audio. Algo bastante normal. Con todo lo que llevaba. Pues llevaba una gran caída. Una recuperación. Ahora caerá. Y a ver si empieza a hacer un canal. En vez del descendente. Esto tiene pinta de empezar a poder hacer un canal. Ya ascendiendo otra vez. Hubo un boom muy fuerte. Con el tema de audio. En TikTok. Y eso ya es lo que hay. Tezos. Ahí está. También. Una carrera brutal que lleva. Recordáis. Antes de las vacaciones. Que decíamos 1 y 2. Y hacia arriba. Pues todos los que ya empezaron a pasar la línea de 200. Pues han cumplido. Perfectamente. Perfectísimamente. SLP. Sigue sufriendo. ANKR. Bueno. Perfecto. Por encima de la línea de 200. Que ya la ganó. Maná. Perfecto. Por encima de la línea de 200. 1, 2. Para arriba. Y línea de 200. Es que ha sido tremendo. Kake. Contra el Bitcoin. Y contra el dólar. Perfecto. ¿Veis? 1, 2. Y para arriba. Opa. Qué bueno. Sí, señor. Vale. En la parte de los ganadores. Perp. Comportándose brutalmente bien. Pero brutalmente bien. Joder. Lo que ha hecho hoy. No me había fijado. Pero tremendo. Bueno. Solana. Yo de ti. Solana. Solana. Es que es un caso aparte. O sea. Lo de Solana no es normal. Llevamos ya. Un topeteo. Caída. Otro topeteo. Está en el mismo nivel. O un polo de barajo. Ha estado en el mismo. Brutal. Brutal. Yo no. No sé. No sé. Estamos en terreno desconocido. ¿Vale? Porque preguntan. Joder. ¿Y hasta dónde puede ir Solana? Pues es que. TP1. Llegó. TP2. Pasado. A ti. A tocar la parte inferior de lo que sería un TP3. Es tremendo. Es tremendo. O sea. El impulso que tiene esto es brutal. Es un ecosistema completo. NFTs en Solana. No sé. No sé. No sé dónde puede llegar. ¿Vale? Pero. Se decía. No. Los 100. Tal cual. Acaba de barrer un poco más de un 100. Por encima de un 10% de los 100. O sea. Es brutal. Entonces. ¿Dónde parará? Donde quiera. Donde quiera el mercado. Claro. OGN. OGN. Me mola mogollón. Y creo que está en disposición de seguir. De seguir. Por lo menos. Por lo menos. Fácilmente. Al 1.4. Y 1.6. O sea. Que bueno. Ahí está. Ahí está. Waves. También. Muy bien. Sigue haciendo su carrera particular. Pienso que Waves debería estar más allá de donde está. Pero bueno. La realidad del mercado es lo que hay. Entonces bueno. Empieza a llegar a una zona de resistencia. Tocó una vez. Tocó dos veces. Ha tocado por tercera vez. Un poquito más arriba. Pero. Vamos a ver como si no se desinfla demasiado. Y es capaz de llegar. Por lo menos a los 30. ¿Vale? Creo que es un objetivo bastante. Bastante bueno. KSM también. Kusama. Creo que. Le puede faltar un pelín. Pero. Fácilmente. Creo que se va a comer el máximo anterior. ¿Vale? Los 200. Ni pico. 300. Se los va. Se los va a zampar. Eso es lo que yo creo. Más allá de eso. Ya veremos. DOT. Tres cuartas de lo mismo. Tiene que pasar la media de 200. Si el mercado se lo permite. Pues se irá a la zona de los 32. Atom. Cuidado. Cuidado con Atom. Vamos a ver como se comporta. Porque se puede volver a caer a la resistencia. De todas formas. De momento hizo. Pasó a la línea de 100. Se apoyó en herilla. Y ha vuelto a tirar con muchísima fuerza hacia arriba. Ya está. Estas de las que yo creo que ya están en sus objetivos. ¿Vale? Igual que decíamos que DOT. Tenía que pasar la de 200. Igual que otras han pasado. Atom. Ya la pasó. Se apoyó. Y ha tirado hacia arriba. Creo. Creo. Que. El trabajo principal. Ya lo ha hecho. ¿Puedo ir a por el máximo anterior? Por supuesto que sí. ¿Vale? Por supuesto que sí. Yo no quiero decir. No voy a decir que. Que Atom no siga tirando hacia arriba. Por supuesto que puede seguir tirando hacia arriba. Pero que ya ha tenido un recorrido mucho mayor que las demás. Sí. Entonces. Si una moneda ya ha tenido un recorrido muy potente. Y hay otras que no lo han tenido todavía. ¿Por qué me voy a mantener en esa moneda? ¿Vale? Es lo mismo que hablábamos el otro día. Si no me voy a ver cómo lo explico. Hablábamos en el Discord por privado de por qué voy a invertir en un proyecto nuevo. Que creo que más que invertir tendría que ser un experimento. Es decir. Esa parte de capitales que podamos tener para experimentos. Bueno. Pues voy a meter 100 orillos. 200 orillos. En un experimento. En algo que es nuevo. ¿Vale? Hablaba en cuestión de una moneda. De un exchange. Ostras. Hay cosas bastante más consolidadas para lo que es invertir. Pero para experimentar. Pues sí. Claro que hay que experimentar. Claro que hay que experimentar. Entonces. Pero hablamos dos de Atom. Estamos hablando de invertir. Ya ha pegado una muy buena subida. Oye. Un 6.70. ¿Que va a subir más? Yo creo que sí. Pero. Si hay cosas que todavía no han subido tanto. ¿Por qué vamos a coger ese riesgo? ¿Vale? Es lo que quiero. Badger. Soporte. Mira. Había marcado el soporte antes de mi día de vacaciones. Lo ha tocado. Incluso casi lo pierde. Y boom. Bien. 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 Me gusta. No hay badger. Me gusta. Personalmente. Es algo que creo que va a tirar. Igual que Susi. También me gusta. Están dibujando algo bastante parecido. ¿Vale? Entonces Susi creo que tendrá que rebotar también. Posteriormente. ¿Vale? Y bueno. Ya empezamos a ganancias de 300. 3%. 2%. Tampoco me quiero enrollar mucho más. En cuanto a gráficas contra lo que es Bitcoin. Pues muy similares. Pérdidas de las grandes muy poquita cosa. Y en beneficios. Pues fijaros. 0.63%. Jesús. Jesús. Madre mía. Vamos a ponerse en diario. Bueno. Ya está. Madre mía. Jesús. Enhorabuena a los premiados. O sea. Los que habéis pillado. Enhorabuena. Solan en lo suyo. OGN. OGN. Y creo que va a tirar más. ¿Vale? Creo que va a tirar bastante más. Se va a comer el máximo anterior. De los 2.935. Vale la pena. Yo creo que sí vale la pena ese riesgo. Option 13%. Fijaros cómo está. Ya la tirazón metido. Tremendo. Tremendo. Así que bueno. Los pares contra Bitcoin. Bien. Bien en general. Volvamos a terminar con Bitcoin. Por aquí. Y ya cerramos el análisis de hoy. Que ya está bastante bien. Lo tenemos en limpio. Y vamos a guardarlo. Ya con todas las cosas nuevas que hemos puesto. Recordamos. Zona Golden Pocket. Estamos en plena zona Golden Pocket. De lo que es. Vamos a ponernos en diario. ¿Vale? De lo que es el movimiento completo. Del máximo al mínimo que se hizo. Estamos en plena zona Golden Pocket. Hay personas que están soltando. Por eso se está lateralizando. Son objetivos que se cumplen. Por formatos de trading. Entonces ahí entra un poquito ese trading social. Todo el mundo llega a una zona de Golden Pocket. Venga vamos a empezar a soltar un poquito. Pero está en mercado enseguida absorbiendo. Lo absorbe súper rápido. Fijaros cómo ve las rojas. Bastante rojas. Enseguida hurras para arriba. Se compra. Se intenta tirar. Se compra. Rápida. Rápidamente. Entonces. Bueno. Yo no creo que sea un momento para salirse. ¿Para mí qué sería un momento para salirse? Una pérdida real. De la media de 200. Fijaros cómo vamos a por ese famoso Golden Cross. Que decíamos que tardaríamos tiempo en verlo. Todavía le quedan bastantes días. Pero. Pero. Recordemos. Recordemos. Que en los futuros de Bitcoin del CME. Ese Golden Cross se va a producir dentro de mucho menos tiempo. Porque. Las líneas veréis que son distintas. Y como tenemos CME dependencia. Y como hablábamos ayer en los comentarios. ¿Verdad compañero? Y los compañeros de los comentarios del canal. Precisamente. Últimamente. Bitcoin. Los fines de semana se está aportando para no abrir gaps. Que no se. No generar gaps nuevos. ¿Vale? Y se le espera el precio. Y bueno. Se vuelve a abrir el. O el precio el domingo. Cuando abren los futuros del CME. Está al precio de cierre del viernes. No se mueve prácticamente. Entonces. Viendo ese comportamiento. Y viendo que aquí viene un Golden Pocket. De momento. Le falta todavía un poquito más de chicha. Pero vamos. En breve. En breve llegará. Ojo. Ojo. Primero. Salvar este cruce. De la media de 100. Con la de 200. Luego un Golden Pocket. No solamente porque. Lo que hablamos de ese trading social. Ese trading de masas. Es una noticia buena. Salvar también un cruce negativo. Sería otra noticia buena. Pues bueno. Vamos a ver qué pasa. Todo esto en conjunción. Con la zona en la que estamos. Y a la que podemos llegar. Es bastante probable. Que nos veamos en 53. En breve. Por otra parte. Tenemos los soportes claros. La zona de 45. Y por ejemplo. En este caso. Aquí lo vemos claro. En la zona de 44. 300. Aproximadamente. Y luego. Esta zona de aquí. Este máximo. Con este máximo. Más o menos. La zona de 41. 200. Pues tenemos ahí otros soportes. Zona de 42. 42. 45. Vale. Esas rayitas que pintamos. Creo que es una zona más que. Respetable. Para un soporte decente. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Aquí. Creo que va a seguir. Creo que va a seguir. Hacia arriba. Es lo que de momento veo. Y además. Los mercados. Tradicionales. Acompañando. Relativamente. Evidentemente. Pero acompañando. El dólar. 0,01%. No va a ningún lado. Ethereum. Tirando para arriba. Como una moto. Con la vela que acabamos de ver. Que nos dice cosas que pueden pasar después en Bitcoin. Vale. Si muchas veces se adelanta. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. La bolsa no es el IBEX. Vale. El IBEX es. Eso es lo que es. Vale. Yo cuando hablo de bolsa y de mercados. Hablo de Nasdaq. Un mercado importante de verdad. Hablo de Nueva York. Un mercado importante de verdad. Hablo del SP500. Un mercado importantísimo de verdad. Vale. Cada vez batiendo. Más récords. Y siguen. Y siguen. Y siguen. Y siguen. Como las pilas del conejito de Turacel. Así que bueno. No me enrollo más. Tener muy en cuenta eso. Cualquier noticia económica importante. Buena o mala. Va a afectar al mercado de criptomonedas. Tenerlo siempre en cuenta. Y vamos a ver qué tal arrancamos este curso. Que creo que va a ser muy, muy, muy bueno. Y cuando vengan tiempos malos. Estaremos aquí también. Para recoger los trocitos de la gente. Y si eres un bicho raro en tu mundo. En tu familia. En tu rol de amigos. Porque te gusta Bitcoin. Aquí eres bienvenido. Así que. Chicos. Chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!